Bueno, la Corte de Apelaciones de Copiapó paralizó las faenas del proyecto Pascualama tras acoger una orden de no innovar presentada por comunidades indígenas de Atacama. Para conocer más reacciones respecto a este tema, vamos a tomar contacto con Valesca Quintena. Sí, ¿cómo estás? En Vivi nos encontramos justamente con el abogado que interpuso en octubre del año pasado un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Copiapó justamente para poder paralizar estas faenas, la construcción de este proyecto minero Pascualama en la región de Atacama. Nos encontramos con Lorenzo Soto, abogado, muy buenos días. ¿Qué le parece esta decisión? Muy buenos días. Bueno, es una decisión que tomamos con gran satisfacción por cuanto hemos trabajado durante los últimos ocho meses en intentar paralizar las faenas del proyecto Pascualama, atendido que el proyecto está generando una serie de impactos al medio ambiente, a los recursos hídricos en particular, y hoy día, bueno, la Corte nos ha dado la razón y ha procedido a detener el proyecto. Abogado, ¿por qué usted en esta semana, en este último tiempo, solicita esta orden de no innovar? Bueno, la orden de no innovar es solicitada fundamentalmente porque se han allegado antecedentes importantes que establecen la contaminación de los recursos hídricos del río Estrecho, se han establecido elementos contaminantes como metales pesados presentes en el agua, se han establecido obras no autorizadas, hidráulicas, y una serie de otras infracciones, incluyendo la afección a los glaciares, que ameritaron tomar una decisión de este tipo. Justamente con el tema de los glaciares, ya el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama multó al operador de este proyecto, Barri Gold. Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de la Comisión de Evaluación, la verdad es que ha actuado con omisión en estas materias durante largo tiempo. Nosotros hemos recurrido incluso contra el Servicio de Evaluación Ambiental, la comisión que preside el Intendente Regional, por la falta de diligencia y de acción tendientes a paralizar este proyecto. Recordemos que ha tenido que ser la Corte de Apelaciones la que tome la medida y no la autoridad ambiental, en circunstancias que tiene todas las atribuciones para haber hecho y adoptado una medida de este tipo hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué ahora se detecta todas estas irregularidades, o cómo puede dañar al medio ambiente y también a algunas de las comunidades, como la viejita que usted representa y por esa razón interpone este recurso? ¿Qué pasa? ¿Hay una evolución quizás en la nueva institucionalidad ambiental? ¿Cosa que antes no sucedía, abogado? Bueno, efectivamente hay que reconocer y darle mérito a que la nueva institucionalidad ambiental, a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, ha hecho muy buen trabajo. Ha establecido las infracciones, ha procedido a formar cargos a la empresa, y parte de esos antecedentes han servido para ordenar la paralización del proyecto. La acción de las comunidades de Aguita, que nunca han sido escuchadas ni tomadas en cuenta por nadie en este conflicto, hoy día ha surtido efecto. Y además, hoy día hay que entender que todos los proyectos, mineros o de cualquier tipo, no pueden valerse de las argucias con las que se valían antaño, de ocultar información, de no dar a conocer toda la información que es pública respecto de las condiciones en que operan, los monitoreos, etc. Hoy día existen otras condiciones, existen otra sensibilidad, y la opinión pública sabe, y la autoridad sabe, que está siendo vigilada respecto de cómo se hacen las cosas, por ejemplo, con un proyecto de este tipo que ha incumplido prácticamente todas las condiciones en las que fue aprobado. Abogado, y para terminar quisiera preguntarle muy brevemente de qué manera este proyecto afectaría concretamente a la comunidad de Aguita de la zona. Bueno, las comunidades de Aguita, hay que señalar que son comunidades indígenas, legalmente constituidas, que viven en el lugar, que son afectados directos por el proyecto, a quienes yo represento, y ellos se nutren y desarrollan sus formas de vida, entre otras cosas a través del abastecimiento del agua que emana y que es intervenida hoy día por el proyecto Pascualama. Es decir, los cursos de agua bajan de la cuenca alta y, bueno, sirven para el regadío, para el alimento de los animales y para la bebida de las personas que allí habitan, y por consiguiente, claramente son afectados. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos este contacto luego de conocerse esta noticia, la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapod. Por parte de la empresa que opera el proyecto Pascualama, han señalado que no tiene los antecedentes de esta resolución y que cuando llegue a sus manos, recién ahí, podrán tomar alguna determinación, Vivi. Perfecto, Valesca. Te agradecemos muchísimo el contacto. Chao, buenas tardes.